Todo lo recuerdo como si fuera ayer No me quejo Si el corazón se me rompe la amada que para siempre perdí No me quejo No decías nada Como si los labios se te hubieran cosido Me mirabas Pero sentía que no me veías Te susurré al oído Cogí tu mano y te pregunté ¿Me amas? Créeme que de ti estoy enamorado De repente vi que tus labios se movieron Que esos tus lindos ojitos me miraron Y los diamantes de tu boquita en mi rostro reflejaron Y que a mis sueños vida eterna lo entregaron Fue allí donde aquella bendita palabra nació Aquel sí Que de lo más hondo de tu ser salió Y el amor bajo sus alas a su mansión nos llevó Como una blanca paloma entre las nubes se perdió Aquella palabra que hoy de mí se burló Aquel sí que entre hermosas flores me envolvió Digo se burló Porque lo nuestro muy poco duró Lo nuestro muy poco duró ¡Gracias! 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 ¡Gracias!